hola hola cómo están hola me escuchan soy su maestra de inglés hola 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 buenas tardes buenas noches y buenas tardes buenas noches denme un momento por favor que sólo estoy arreglando aquí el pac pero ya estamos aquí somos 20 personas at the moment saben que quiero ver 20 personas ok vamos a ver qué pasa aquí un segundo hola me pueden ver me pueden ver escuchar sí yes claro sí eso qué bárbaro bienvenido cómo están todo bien todo bien buenas noches buenas noches ok my friends me voy a presentar let me introduce myself yes my name is kaina kaina palacios ok i'm 26 years old i'm an english mayor i study my career at francisco gaviria university um currently i'm studying a human resources specialization and i'm studying portuguese as well um let me see about my experience my professional experience i just started in a school center's industry uh around three years ago and that english environment and now um i'm a teacher um i learning and i'm teaching um it's mean i have my own classes as well and also i work here at ingles corporativo now uh i would like to uh teach you right i would like to teach you and help you in order to reach uh your goals your dreams that is part of this process and it's a big pleasure for me having you here and thank you for joining everybody okay everybody les decía que yo estudié inglés en la gaviria que ahorita estoy estudiando una especialización de recursos humanos y también estudio portugués porque me costa muy hablar portugués también más estoy aprendiendo todavía uno pocho falar muy tu pom ok más todo aprenden también para voces ahora bien les decía que tengo un proyecto de mis propias clases en mis propias clases y que también trabajo acá en inglés corporativo que me dediqué al rubro de los call centers hace tres años y pues aprendí mucho ahí verdad en el ambiente del inglés así que esa es básicamente mi experiencia y quién yo soy les decía que también tengo 26 años así que somos ahorita 22 personas saben algo lo que no me gusta de estos grupos es que a the beginning tengo 25 estudiantes tengo 30 40 no sé hay muchos pero al final los que alcanzan la meta son 10 15 entonces eso me decepciona un poco y me decepciona porque realmente eh me encariño de los alumnos me gusta aprender de ellos me gusta ayudarles pero cuando veo eso de que no terminan lo que han empezado me pongo triste así que si no me quieren ver triste los necesito aquí desde ahora hasta que vemos hasta el final de la clase me lo prometen obviamente si pueden faltar ahí que tienen un problema que ya sea de gravedad pero de lo contrario los necesito en clases desde el día uno hasta el día que terminemos lo que empezamos lo tenemos que terminar están de acuerdo conmigo ok promesa del meñique todos levanten su meñique y hagan esa promesa que no van a faltar a clases desde ahorita hasta va ojalá esta promesa es fuerte si ustedes rompen esa promesa no van a tener problemas conmigo muy bien bueno eh no tenemos mucho tiempo así que se van a presentar 10 personas eh vamos a ver 10 personas eh voy a elegir jose mauricio martínez voy a elegir a ronald voy a elegir a zara quiero ver digo 3 3 eh santos claudia rodríguez eh voy a flor ramos Carlos Francisco Rebeca Flores eh Damaris Marlon Ernesto y Wendy Gabriela Ayala López vaya acuérdense después de uno va el otro y así vamos a ir hablando entendido vaya quien dice el primero yo José Mauricio vaya José de usted necesito que me diga su nombre su edad ah porque está aprendiendo inglés si ok en español o en inglés como guste my friend ah ok empecémoslo en español para eh roper el hielo eh mi nombre es José Mauricio tengo 34 años de edad y pues el motivo de estar en las clases de inglés es pues para pulirlo un poco trabajé 8 años en un call center con Centrix creo que lo conocen algunos pero llegué a una cuenta en español los 8 años pues maté totalmente el inglés que yo tenía y pues lo que quiero es volver a encarrilarme en el idioma o sea que eh sabía pero como lo dejé de practicar se le han olvidado ciertas cosas así totalmente sí sí ok bueno bienvenido my friend eh va a ser fácil para usted no se preocupe aquí le vamos a ayudar así que bienvenido el siguiente ¿quién era? bueno yo creo eh no sé si me escuchan bien sí amigo me escuchamos ok eh mi nombre es Ronald Francisco yo tengo 30 años soy psicólogo en profesión y tengo un poco de estado trabajando con una organización en Estados Unidos que trabaja con migrantes entonces me toca atenderlo vía Zoom o otra plataforma eh y para mí pues esta oportunidad me ayudaría a ampliar un poquito más en el mercado norteamericano muy bien vaya ojalá no termine el curso bienvenido el siguiente hola buenas noches mi nombre es Sara Abigail Mulato Rodríguez tengo 26 años soy estudiante de medicina este hace como unos 8 años estudié inglés pero por lo mismo en mi carrera no lo practico entonces quiero volver a retomar eso ya que casi egreso y me gustaría aplicar a una residencia fuera del país entonces quiero pulir mi inglés eso muy bien Sara sabe que yo hasta ahorita estoy en una en un ambiente de medicina yo trabajo con unos doctores en Miami pero es una en la área de de imágenes como radiologías y todas esas cosas entonces también he aprendido vocabulario porque es lo mismo que en el español verdad por ejemplo si yo me pongo a hablar con un mecánico un ingeniero no voy a entender su vocabulario aunque sea en español entonces lo mismo pasa en el inglés y he aprendido muchas cosas de los términos porque son totalmente diferentes que tal vez usted los pueda saber algunos porque imagino que le ha tocado leer libros o como se dice abreviaciones o palabras que ya están verdad que son es el nombre de las cosas y vienen en inglés muy bien Sara bienvenida the next one buenas noches mi mi nombre es Flor Ramos este tengo 42 años soy abogada y mi principal objetivo es poder aprender ya que creo que es una herramienta esencial para uno en los trabajos y para todas las carreras creo y hace mucho tiempo quizás lo estuve practicando pero como todos creo que se nos ha olvidado varias cositas como terminología los verbos y todo eso así que es una herramienta esencial para la carrera de uno muy bien Flor bienvenida sabe yo quería dedicarme a las a las leyes creo que lo me voy a dedicar creo que hay más tiempo que no sé yo siento que el estudiar es una buena inversión porque algo que usted invierte para aprender le va a quedar para siempre entonces yo dije bueno soy licenciada pero más adelante voy a pagar una carrera en derecho y no es porque la gente piensa que el estudiar uno se va a hacer rico millonario no lo que pasa es que uno es estable y es estable de aquí hasta que tengamos 60 años o hasta que uno decida retirarse pero siempre siempre vamos a ser útiles lo que pasa es que toda carrera creo que es una escuela para cada quien y creo que se va aprendiendo poco a poco de cada de cada materia porque prácticamente en el lado de la de derecho se aprende mucho a lo que son que marketing cosas de que no solo de registro sanitario que va enfocado a la a la fórmula de la de los medicamentos y todo eso así que creo que vamos relacionadas de la mano de todo un poco ¿verdad? sí muy bien flor gracias por presentarse ¿quién es el siguiente? es hola perdón perdón es en orden como nos mencionó sí o no ahí ven ustedes no me acuerdo después de quién iba lo importante es que no se van a pelear aquí ok ok entonces voy después después de la chica ok gracias buenas noches yo soy Aida Marisol Martínez soy ama de casa tengo 44 años y realmente sí trabajé antes también trabajé en un casarep y estaba como que un poquito en español nunca fue en inglés pero desde ahí me nació la motivación para aprender el idioma porque creo que nunca es tarde para seguir aprendiendo y en algún momento pues mis hijos viven en Estados Unidos tengo el idioma para ellos no es entonces no me quiero quedar atrás así que vamos a tener el conocimiento nada más y no se puede dejar de aprender aunque así que por eso me motivé a meterme a esos cursos para avanzar y poder conocer el idioma excelente Aida bienvenida así que ustedes vamos a mandar que practique con sus hijos todos los que vamos en clase usted va y los practica excelente bienvenida siguiente ok hello good evening my name is Guadalupe Ruiz I am 23 years old I am a nursing student and I love learning English eso muy bien my friend bienvenida welcome the next one hola buenas noches buenas noches buenas noches a todos que gusto volverla a encontrar por aquí bueno mi nombre es Claudia Rodríguez de Dimas tengo 51 años y estoy aquí pues porque yo trabajo en universidad tecnológica y creo que pues yo les digo a mis estudiantes jóvenes hay que aprender un nuevo idioma hay que aprender otro idioma y no puede ser que yo les dé el consejo y yo no lo siga entonces aquí estoy haciendo la lucha para tratar de aprender es un sueño que siempre lo tuve y por muchas situaciones nunca pude avanzar pero aquí estamos haciendo el esfuerzo de lograrlo así que un gusto eso les confieso algo Claudia fue mi estudiante en el módulo anterior bueno un módulo tras anterior no sé cómo puedo decir pero antes de de este módulo no sino que fue como el primer módulo que tuvimos juntos así que cuéntele Claudia cómo es su experiencia conmigo en clases fue bastante dinámica y sí me gustó mucho que nos hacía correcciones cuando escuchábamos que pronunciábamos mal y eso parece excelente no no para nada para nada muy bien estoy enojada para que entren todos muy bien bienvenida Claudia gracias Claudia el siguiente quien es hola creo que era yo hola Rebeca hola buenas noches mucho gusto mi nombre es Rebeca Flores yo tengo 30 años y pues actualmente estoy trabajando en un proyecto con fondos de USAID y sí había estudiado inglés hace un par de años pero me quedé justo en el módulo intermedio y por lo mismo que la falta de práctica pues hay unas cosas que necesito refrescar este el motivo por el que quiero estudiar inglés es porque hay muchas oportunidades de trabajo en el área donde soy y varias bueno una de las mayores limitantes es la barrera del idioma porque puedo tener la experiencia pero a veces es requisito poder hablar con fluidez el inglés entonces pues para crecimiento tanto personal como profesional muy bien si tenés razón USAID es más que todo americano sí bueno es americano y obviamente sí es vital el inglés bueno Rebeca bienvenida el siguiente creo que a mí me toca buenas noches me escuchan sí fuerte y claro my friend adelante mi nombre es Carlos Asensio actualmente estoy trabajando y me encuentro en portugués ay no enséñeme qué bárbaro espero aprender mucho inglés porque si quiero escalar para una nueva posición me dispuesto un poco el inglés ¿a dónde trabaja con el portugués? en focus ah ya ya sé qué bárbaro muy bien vaya amigos aquí si tienen ahí su novia o novio que hable portugués ya saben le escriben a Carlos y le dicen mira cómo le digo tal cosa ahí Carlos nos va a ayudar yo le ayudo muy bien bienvenido Carlos el siguiente ¿quién es? creo que vamos terminando hola buenas noches mi nombre es Damaris Echeoyen tengo 30 años soy estudiante egresada desde la licenciatura de contaduría pública y uno de mis objetivos en este idioma es poder aprender cada día muy bien Damaris qué bonita es usted y con la cámara apagada qué bárbara un gusto conocerla ¿quién más? hoy ya terminamos no creo que me falta uno ¿verdad? levanten la manita ¿quiénes ya se presentaron? aquí en la reaction aquí hay una manita que dice raise hand levanten la mano la mano virtual muy bien Sara Rebeca Claudia Rodríguez y ya sé Carlos Francisco Flor Ramos ¿quién más? yo falto ¿quién dice yo? me escuchan Marlon ¿me escuchan todos? sí sí escucho gracias buenas noches a todos mi nombre es Marlon Ernesto Hernández Escobar tengo 31 años soy licenciado en radiología de imágenes eso quisiera bueno estoy estudiando inglés porque siempre he querido aprender un idioma ¿verdad? y casi nunca he tenido el tiempo para para aprender ¿verdad? ya que ahora tenemos esta oportunidad quisiera aprender y conocer un poco más sobre el idioma inglés gracias eso bárbaro Marlon bienvenido muy bien también ¿cuánto? yo también sí hombre buenas noches mi nombre es Wendy Gabriela vivo en San Salvador y actualmente soy estudiante de medicina y me gustaría aprender inglés porque bueno mejorar el inglés porque siento que es bastante importante como estaba mencionando en las carreras más que todo en el área de investigación que muchos de los artículos en carrera son en idioma inglés los recientes entonces siento que lo básico por lo menos es necesario para comprender en esa área bien Wendy la felicito vaya Sara ahí le ayuda aquí a Wendy ahí se ayudan las dos doctoras que tenemos aquí ¿cómo cuántos años tiene usted estudiando y usted Sara? yo estoy en sexto año Dios mío y ya salva vidas y usted bueno yo estoy en tercero vaya no hombre aquí los contactos se agregan y se ayudan por favor no es fíjense que en la clase pasada me decía que estoy estudiando recursos humanos una alumna ella ya es súper pro en recursos humanos es más ella se dedica a eso es jefe de recursos humanos y me dijo no mis me dijo ahorita le voy a pasar el libro que le va a resolver su vida y me lo mandó al correo entonces es bueno conocer personas que estudian lo mismo pero que saben más o ya se graduaron o no eso bueno yo considero que es bien importante así como aquí todos somos amigues bienvenida es un placer enorme que estén acá gracias por unirse los que tienen apagado la cámara la encienden por favor no es por molestar simplemente es porque los idiomas no se puede aprender sin que yo vea como usted pronuncia sin que yo vea como son sus gestos realmente necesito verlo para corregirlo como usted lo está haciendo así que los que la tienen apagada la encienden ahorita mismo y si es por casos mayores que no la pueden encender me manda un mensaje y me comprueba por qué ¿entendido? bien gracias por hacer caso que obedientes que bárbaros muy bien voy a compartir el screen de la clase de ahora tenemos un lesson ¿ya entraron a la plataforma? ¿sí o no? sí yo ingresé ¿por qué? yo ya ingresé yo ya ingresé mentira la estoy molestando no es que me costó ahora en la mañana porque no tuve internet en la oficina así que hasta ahora que vine ya bien noche me vine a conectar va más le vale muy bien vaya Flor entonces ayúdeme a leer por favor porque yo no puedo hay cosas que me olvidan a mí en el inglés leer este ok vamos a empezar aquí en this lesson permítame que aquí voy a subir porque estoy bien desde el inicio en this lesson participantes will will help tú otra vez vamos paso a paso y que le parece que yo voy a decirlo y luego lo dice usted una cosa amigos el que no esté hablando aparece el micrófono para evitar interferencias gracias ok entonces Flor vamos a ir in this lesson in this lesson participants participants will learn will learn how to introduce how to introduce 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 muy bien themselves themselves and others and others los demás repitan con su micrófono apagado los quiero ver moviendo la boca by listening by listening to a conversation to a conversation between two people between two people eso who just meet who just meet and are 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 muy bien introducing introducing each other each other muy bien excelente my friend aplausos para Flor excelente interpretación muy bien entonces vamos a ver teacher ¿quién dijo teacher? entre ellos each other entre nosotros perdón así como se va a presentar entre ellos por ejemplo ¿sí? each other pero no sé si ahí está escrito mal fíjese voy a ver ahorita porque yo creo que va separado y ahí lo han puesto junto quiero ver déjeme salirme de la duda para no equivocar no equivocar lo mayor si uno al otro dice each other si es que va separado va así ahí está junto pero va así ya le digo se lo voy a enviar en el chat each other y lo dice así como se lo acaba de pronunciar each other y significa uno a la otra voy a decir como entre nosotros pero muy bien le voy a enseñar comandos también ¿verdad? por ejemplo what means por ejemplo what means each other me dijo ahorita José también puede decir can you please repeat ¿verdad? si usted quiere que yo repita o podemos decir how do you say means how do you say mesa en inglés por ejemplo mesa en inglés así o si usted no entendió I don't understand ¿entendido? ya les di los comandos entonces de aquí en adelante si usted quiere saber cómo se dice me va a decir ¿verdad? how do you say el africero en inglés how do you say tal palabra probablemente a veces no voy a saber yo les digo a mis estudiantes tampoco es que lo sé todo pero lo vamos a investigar hay cosas que probablemente yo no la sepa pero sí se lo juro que la voy a investigar y lo vamos a resolver después de la clase también hay cosas que por ejemplo a mí me gusta que se respeten que se respeten ustedes que nos respetemos entre nosotros y que de verdad participemos entonces hay que estar bien pilas a veces yo tengo una palabra que digo a rato que es coajet es así se las voy a enviar en el chat coajet el coajet significa como adelante siga continúe pase va usted dele ok entonces por ejemplo estábamos leyendo ahorita con flor y yo necesito que claudia siga leyendo entonces yo solo claudia coajet y ella sabe que es la siguiente que va a participar entendido entonces ese coajet es como un llamado para yo decirle adelante pase siga usted dele ok bueno vamos a ver un video que aparece acá hello everyone welcome to the pre-intermediate course this is section one please call me beth in this lesson participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other hi everyone welcome to this class we learn how to introduce ourselves and others for you to learn how to do so you need to listen to the following audio program remember that you may listen to the audio as many times as you need to and don't forget to practice it as well let's pay attention hello I'm David Garza I'm a new club member hi my name is Elizabeth Silva but please call me Beth okay where are you from Beth Brazil how about you I'm from Mexico oh I love Mexico it's really beautiful thanks so is Brazil oh good Sun He is here who's Sun He she's my classmate we're in the same math class where's she from Korea let's go and say hello sorry what's your last name again Garcia actually it's Garza how do you spell that G A R Z A okay everybody vamos a practicar esta I'm from Mexico vamos a ver envíen un corazón rojo todos aquí al chat de Zoom los últimos que no lo envíen pues ese van a participar entendido un corazón rojo como que estuvieran enamorados aquí que bárbaro aquí la primera enamorada es ah no enamorado Jonathan luego Marlon Santos Guadalupe Rebecca yo Carlos Paola que bárbaro no participar ahí está mandando José Mauricio dice Santos yo quiero participar yo también pero no ahorita es otra dinámica no yo sé que ustedes quieren lo que pasa es que aquí es para los que no quieran muy bien bueno Tamara Alexandra no la conozco aquí quiero ver no la he visto Tamara Alexandra y Sabrina Itzel Hueso Peralta donde están good evening teacher good evening teacher quiero ver donde están no la veo Tamara ya la ubique y la otra persona I'm here teacher Tamara y ¿quién era la otra? I'm here teacher good evening ya te vi gracias Sabrina y Tamara good evening good evening good evening teacher hola Rina porque viene tarde que bárbara estaba tengo problemas para conectarme y lo he logrado a través del teléfono pero estaba ahí con dificultad muy bien bienvenida ok bienvenida y gracias por hacer el intento el esfuerzo de unirse aquí vamos a aprender un poco ya nos presentamos así que mañana va la otra tanda que nos se presentó va mañana ok así que ni crean que se han salvado bueno entonces bien Rina vamos a escuchar ahora a Sabrina y a Tamara Alexandra Portillo ok entonces van a decir ustedes la conversación vamos a ver Tamara usted es David y la otra es Beth ok hello I am David Garza I am a new group member hi my name is Elizabeth Silva but please call me Beth ok where are you from Beth Brazil how are you I'm from I'm from Mexico oh I love Mexico it's really beautiful thank so is Brazil oh good Sang-hee he is here who's Sang-hee she is my classmate we're in the same math class where is she from Korea let's go and say hello sorry what's your last name again Garcia actually is Garza how do you spell that g a r c a eso qué buena interpretación eso muy bien el quiero ver el actually muchas veces cometemos ese error probablemente ustedes ya lo sepan pero si no lo saben se los aclaro cuando la gente quiere decir actualmente dice actually y eso no significa actualmente actualmente significa currently y actually significa de hecho claro que lo tengo en cuenta ya lo sabían digamos que no sí o no pues no 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 vaya entonces actually les voy a dejar ese dato ay dónde está actually significa de hecho por eso le dice actually my last name is Garza le dice de hecho mi nombre es Garza no García mi apellido perdón y currently uy perdón currently es actualmente aquí no podemos confundir verdad porque uno piensa que decir actualmente es actual y no actualmente es de hecho y currently es actualmente entendido perfecto vamos a seguir alguna pregunta con ese vocabulario de esta conversación my friends or everything is clear perfecto oh oh I love Mexico entonces el siguiente tenemos un last objective ok me puede ayudar María Magdalena Lima yeah I'm here wait a minute I'm here I'm here yes Ok, by the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives, my, your, his, her, it's, our, their, in order to introduce their names and to express positions. Muy bien, esta palabra nada más, able. Will be able. Able. Will be able. Muy bien, excelente. Esa es la pronunciación. Gracias, sis. Vamos a seguir. Voy a dejarles este video. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives, my, your, his, her, it's, our, their. Today, we will go over the possessive adjectives. Let's listen and look at the chart. Statements with B. Possessive adjectives. Statements with B. I'm from Mexico. You're from Brazil. He's from Japan. She's a new club member. It's an exciting city. We're in the same class. They're my classmates. Contractions of B. I'm equals I am. You're equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. We're equals we are. They're equals they are. Possessive adjectives. My. Your. His. Her. It's. Our. Their. I want you to pay attention to the possessives. In English, each person has its own possessive. So remember, I, my. You, your. He, his. She, her. It, its. We, our. They're, their. For example, we say, my family, his mother, her car, our brother, and so on. Okay, voy a retroceder. ¿Dónde está? His. Her. Their equals they. Okay, dice. Esos son statements, right? Statement quiere decir algo que está ahí, quieto, que no se mueve. Algo que, por ejemplo, ¿verdad? I'm from, I'm from Mexico, right? It's in a statement. Yo soy de México. You are from Brazil. Ustedes son de Brasil, ¿verdad? Ustedes de Brasil. He is from Japan. She is a new club member. It's an exciting city. We're in the same class and they are my classmates. Okay. Y están las contractions, ¿verdad? Las contractions que vemos acá. Del I am es am. Se dice am. Todos con el micrófono apagado, pero repitamos. Am. Am. Okay. Am. Quiero ver sus labios moviéndose. Am. Ajá. Muy bien. Luego está your. Repitamos. Your. Muy bien. Luego está his. He is, ¿verdad? Pero es his. Luego she is, ¿verdad? Ahí está la contracción. It's. Where. And they are. They are. Muy bien. Luego están los possessive adjectives. Esto es algo que es mío, ¿sí? My. Bloss. My. Car. Voy a decir, ¿verdad? O es your car. Porque es su carro y no es mío. O cuando es el carro de él. Es his car. Le estamos hablando de terceras personas. Si estamos hablando del sexo masculino. Her. Es para ella. Luego it's. Right. It's. It's es como eso. Es para cosas, animales. Objetos. ¿Sí? Or. Nuestro. And they're. Ahora bien. Any questions so far? O necesito que todos me manden una oración al chat donde usen todos esos. Por ejemplo, pueden usar I'm from Mexico. I'm from El Salvador. Muy bien. Primero vamos a hacer una de esas. Luego una con los possessive adjectives. ¿Ok? Y pueden hablar. Omitamos My. Porque creo que esto está bien fácil. Ya sabemos que My es primera persona. Entonces hagámoslos de your para abajo. ¿Entendido? ¿Sí? Vaya. Ya pues. Adelante. Coge. Vamos a ver. Tengo acá. I'm a student. Ok. Eliminado. A ver. Porque esa es muy fácil. Mentira. Uh. Eliminado. Muy bien. Muy bien. Vaya. Esas son las que. Pero les dije que el I'm. Es como. Muy fácil. Entonces. Empecemos con you para abajo. O sea. Andes. Yo creo que es como que ya lo tenemos claro. Por eso creo. Estoy pidiendo de you're. Or you're. Para abajo. Eso. Rebeca. Bárbara. You're a pilot. Te dice. Muy bien. You are my English teacher. Bárbaro. Abel. Así era el juego. Bárbaro. Ya. Ya no está eliminado. Tal vez. Ya está en el área de. Salvados. Quiero ver. Your brother is Norse. You are a nice girl. You're from Santa Ana. Ahí se comió el. Where to be. Este. Los Ramos. Es you are. Or you're. Verdad. Que es la contracción. You're so tall. Bárbaro. Que viene Eduardo. Muy bien. They are my parents. Your friends. Abel. That's yours. Abel. His need. My new. Now. Que dice. His need. My numbers. No entiendo eso. You are beautiful. We're the team baskets. We're the team baskets. We're you're from Colombia. It's an amazing day. Bien. 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 Eso está. Eso está. Super bien. Rina. It's a yellow card. Si. Estamos hablando de. Un objeto. Excelente. Muy bien, alguna pregunta, any questions so far, or everything is clear? Clear. Ok, vamos a seguir. Dice aquí que... Ok, vamos a contestar este quiz. Vamos a ver, José Mauricio Martínez, ¿can you please read the instructions? Instructions. Complete this sentence by choosing the proper form of B or the correct possessive adjective. Ok, entonces, José, which is the first one? Is, my name, my name is... David Garza. Ok, thank you. Maria Magdalena, number two. Maria is in mute. I can see the options. I'm from Mexico. Puerto Rico, but where your family is in Mexico City. Here. 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 Ok. Gracias, Maria. Rina Arana. Yeah. Number three. Of course. I wonder if I have a question... That is… I wonder if I should... Yeah. si mira Marina si puede ver porque a veces parece bien chiquito que me ayuda number three number four Marlon Ernesto Hernández Marlon Ernesto Hernández el que está ahí con una camisa blanca con rayas rojas eso ¿cuál sería? está bárbaro Marlon Carlos Francisco Asensio Alfaro number five ¿cuál sería? ¿cuál sería? se puede cambiar la respuesta ¿de cuál? ¿de las cinco? sí sería May porque está hablando acerca de sí misma porque menciona cuántos años tiene también muy bien ok gracias antes sabes yo yo no lo corrijo ahorita sino que yo dejo que ustedes contesten y ya luego cuando lo reviso y sale mal yo les digo ay a ver así ya explico por qué no era así como me habían dicho pero excelente muy buena observación pero normalmente yo les dejo que respondan a como ustedes consideran que es ok y ya después lo resolvemos cuando nos hemos equivocado ¿entendido? number six Santos ¿cuál es? Santos Guadalupe está is am and are is ok is gracias my friend vamos a ver aquí alguien que esté distraído al más distraído lo vamos a preguntar mentira eh Marisol ok it's her or mine the number seven yes and it's a bit her 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 are you sure no it's Silva it's mine vaya Barbara eh Ronald Francisco Ruiz number eight ok ok you were am or she is ay no que barba you am or she um necesito necesito ser un comodín ah ok vamos a dar vamos a ver que nos dice después Jonathan chica number nine Jonathan chica dice anda con una camisa blanca eso no no vamos a ver están listos creen que han salido bien o creen que no crucemos los dedos vamos a ver muy bien aquí nos equivocamos el número dos quien dijo el número dos para que baile el pollo vamos a ver dice que es my I'm from Mexico my family is in Mexico City ok entendido everybody yes ok bueno como este es un French Mediats number two verdad entonces ahorita nos vamos a presentar que les parece se va a presentar entre ustedes eh le decía tomaron nota Bea de las preguntas que están ahí quienes tomaron nota de las preguntas flor dice quien más solo flor pues están notando bueno entonces salva quien pueda vamos a ver pareja número uno va a ser bueno vamos a hacer equipos de hombres y mujeres así que mujeres por favor no me van a adaptar mal se ponen las pilas el equipo conformado de mujeres va a ser Sara Miguel y Claudia Rodríguez y el equipo conformado por el sexo masculino José Arturo Estrada Morales y el señor Ronald Francisco Tenorio caballeros por favor es su tiempo de brillar y defender el género masculino entendido solo le va a hacer yo no sé qué va a hacer pero usted le pregunta cinco cosas de información personal ¿verdad? como what is your name de dónde sos quién sos cómo te llamas y no sé qué entendido vaya primero las damos ¿verdad? entonces ¿quién va a preguntar Sara y Claudia? Claudia o se quiere preguntar no que me pregunte mejor Sara vaya Sara pregúntele adelante go ahead hi what is your name my name is Claudia nice to meet you Claudia can you repeat what is your favorite color my favorite color is blue muy bien what do you do in this morning I am I am in an English class okay how old are you I am 51 years old do you like eat tacos yes I like tacos eso que bárbaras equipo muy bien el equipo masculino adelante okay I will ask the question good night Ronald how did you know this class I wrote Facebook in the publish okay and where do you work where do you work King I am psychology this is my work this is my job and your profession is psychology okay and where do you live I live in okay and yes how how many old years have you how old are you how old are you oh I'm 50 years old okay bárbaro bueno hemos llegado un empate hemos llegado un empate algo que les voy a decir rapidito antes que se vayan que también quiero es un dato así super random cuando queramos decir buenas noches es good evening si el good night es cuando ahorita que ya nos vamos yo les digo good night y usted ya se va a dormir o no sé qué vaya a hacer pero ya se va nos vamos pero si yo voy entrando al salón verdad o me voy o entrar a introducir es good evening everybody y ya empiezo con con todo esto es un error que lo cometemos desde principiantes hasta avanzados porque nadie no dice o no se ve la mayoría cree no importante decir esos datos chiquititos pero para mí si lo son o también el error que cometemos es que decimos I have 29 years old no se dice I have porque no es algo que usted tenga no es un objeto por ejemplo en feelings no se puede decir I have tired de verdad yo tengo cansancio no se puede decir sino que se dice I'm tired yo creo que han escuchado verdad que se dice I'm tired I'm right como yo tengo la razón o estoy en lo cierto no se dice I'm have rights yo tengo la razón no se dice hay una excepción que se dice nada más para los problemas I have a problem yo no puedo decir I am a problem porque estoy diciendo como yo soy el problema depende del contexto puedo decir verdad I am a problem en a relationship por ejemplo en un noviazgo yo puedo decir bueno ese es el problema sí pero mantengámoslo en mente keep in mind para decir las edades incluso si yo quiero decir la edad de Claudia es she is 30 years old por ejemplo y ya digo la edad de ella pero usando el verb to be ok no se dice have ¿entendido? eso nada más es un dato para que lo tomemos en cuenta y de ahí lo anotemos y lo usemos la próxima vez algo en que les va a ayudar or everything is clear so far or see you tomorrow my friends ok go ahead bye bye thank you for joining good night good night bye 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 good night bye bye